Hola, aquí estamos en Rocapuerte con el más famoso de la red social. Aquí estamos en Rocapuerte, en el asadero Michelin. Aquí invitamos a toda esa gente que venga a Rocapuerte. Aquí es uno de los mejores asaderos que tiene el Ecuador entero. Vea, hasta se atoró. Ahí están las modelos, vea. Las modelos. Ya está, ya está, ya está. Aquí estamos, estamos bonitos, bien chéveres. Una buena menestra, bien bonitos, vea. Hemos comido carne, pollo, pescado. Y vea, ahí está. Vea, la plebeya, ¿qué tal? Felicioso, muy bueno. Los invito a que participen en cómo hace esta herida. Felicioso. Para acabar tú, para que tú le dejas. ¿Ah? Para acabar tú, para que tú le dejas. Aquí nos encontramos con uno de los mejores artistas que tiene la televisión ecuatoriana. Uno de los mejores, el mejor y el más bacán. Mario Cabeza, además conocido como Tilin Tilin. ¿Pasa algo? Venga, para grabarme yo mismo. Bueno, aquí estamos. Mira cómo está la gente disfrutando. ¿Qué fue, ñaño? ¿Todo bien? Qué gordito, vea. Bien comido, bien bonito. ¿Qué tal, ñaño? ¿Todo bien? Todo bien. Vea mi pan. Con el... ¿Cómo? Muchas vitaminas. Con el plato mi pan está de pura risa. No le... Vea, vea cómo está esa alegría cuando se... Cuando se come aquí. Mi amigo. ¿Cómo está mi amigo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal el plato? ¿Todo bien? Excelente. ¿Si le gusta? Excelente. Ese platito no le hace nada para usted. Eso es para empezar. Ahí viene el segundo plato. Tiene que comerse unos 10 de eso. Más o menos. Bueno. Aquí está el chamo. ¿Qué dice el chamo? No, está, ñaño. Todo bien. ¿Qué fue? Todo bien. Gracias a Dios. Aquí tenemos... Vea las modelos. ¿Qué tal, mi reina? Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal la comida? ¿De qué hora a qué hora tienen aquí? A ver, aquí atendemos de las 4... O sea, de las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Aquí estamos en Rocafuerte, ¿no? Sí, en Rocafuerte. ¿De qué hora? ¿De 5 de la tarde? De las 12 de la noche. ¿Y qué nomás tiene que comer? Aquí hay de todo ahí. Carne asada de res, pollo, chancho, longaniza, sileta, costilla, chorizo. ¿Qué más? Seco de gallina criolla, tofado de res, tofado de rojo. Y el que compra todo esto se lleva ese premio, vea. Esa pelada. ¿Cómo se llama ahora? Yanela. ¿Yanela? ¿Y cómo? Yanela Estefanía. ¿Cuántos añitos? 17. ¿17 años? ¿Están chévere? ¿Ustedes nos atienden, no? Sí. Chévere. Chévere. Vamos aquí afuera. Vamos aquí afuera, vea. Acá está todo. ¿Qué dice mi hermano? ¿Qué pasa, mi pana? ¿Cómo está? ¿Qué nos están haciendo aquí, ñaño? Aquí estamos haciendo una parrillada de chancho. Un chancho para el gordito que está dentro. Chancho, vea. Sí, también tenemos pollo, res, chorizo. Longaniza eso. ¿Ah, longaniza eso? Sí, es muy rica esa longaniza. ¿Ahora en serio? Sí. ¿De qué hora, qué hora ustedes lo tienen castigado aquí? Aquí me castigan desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Oye, cuidado, que dicen que el que está cerca de la candela puede quemárselo. Ah, puede quemárselo. Puede quemárselo, se le puede aflujar el cauchito. Chucha, le voy a tener cuidado. Bueno, invito a la gente que lo visite por aquí en la carretera, la carretera a Chon. Ya saben todos mis pana, mis amigos, estamos aquí justo en la salida de Rocafuerte, por el semáforo, por la Y, Asadero Michelin. Aquí es donde siempre comen mis pana al Tiling-Tiling. Aquí estamos comiendo nosotros, aquí estamos comiendo siempre. Eso sí, verdad. Bueno, bien atendido, como veas. Gracias, mamá. Bien atendido, ¿qué dice mi pana? ¿Está para servirse? Sí. Chévere, ñaño, bienvenido entonces. Gracias. Aquí están las modelas, ¿estámos? Las modelas. La otra modelo, es más guapa. Bueno, están todos invitados, ya saben.